Mentirosa, embustera, hasta allá de tanto ruido, este cuento se acabó Mentirosa, traicionera, y yo quedaba por ti la vida entera Mentirosa, embustera, yo contigo no regreso aunque me muera Mentirosa, traicionera, y yo quedaba por ti la vida entera Mentirosa, embustera, hasta allá de tanto ruido Este cuento se acabó Mentirosa, embustera, y yo quedaba por ti la vida entera Mentirosa, embustera, y yo quedaba por ti la vida entera Mentirosa, arbitrita, ya cobras Este cuento se acabó Mentirosa, traicionera Y yo quedaba por ti la vida entera Mentirosa, embustera Yo contigo no regreso aunque me muera Mentirosa, traicionera Y yo quedaba por ti la vida entera Mentirosa, embustera Basta ya de tanto ruido Este cuento se acabó Basta ya de tanto ruido Mentirosa, traicionera Y yo quedaba por ti la vida entera Mentirosa, embustera Yo contigo no regreso aunque me muera Mentirosa, traicionera Y yo quedaba por ti la vida entera Mentirosa, embustera Basta ya de tanto ruido Este cuento se acabó Ah, 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 ah Y yo quedaba por ti la vida entera 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 Mentirosa, traicionera, y yo quedaba por ti la vida entera Mentirosa, embustera, yo contigo no regreso aunque me muera, no, no Mentirosa, traicionera, y yo quedaba por ti la vida entera Mentirosa, embustera, basta ya de tanto ruido, este cuento se acabó Ya de tanto ruido, este cuento se acabó Ah, ah, ah... ¡Ah, ah, ah, ah! Mentirosa, traicionera Y yo quedaba por ti la vida entera Mentirosa, embustera Yo contigo no regreso aunque me muera Mentirosa, traicionera Y yo quedaba por ti la vida entera Mentirosa, embustera Basta ya de tanto ruido Este cuento se acabó Basta ya de tanto ruido Este cuento se acabó Ah, 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 ah Ah, 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 ah Mentirosa, traicionera, y yo quedaba por ti la vida entera Mentirosa, embustera, yo contigo no regreso aunque me muera Mentirosa, traicionera, y yo quedaba por ti la vida entera Mentirosa, embustera, basta ya de tanto ruido, este cuento se acabó Mentirosa, embustera, y yo quedaba por ti la vida entera Mentirosa, embustera, y yo quedaba por ti la vida entera Mentirosa, embustera, y yo quedaba por ti la vida entera Mentirosa, embustera, y yo quedaba por ti la vida entera Mentirosa, embustera, y yo quedaba por ti la vida entera Mentirosa, embustera, y yo quedaba por ti la vida entera Mentirosa, embustera, y yo quedaba por ti la vida entera Mentirosa, embustera, y yo quedaba por ti la vida entera Gracias por ver el video.